hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente en el día de hoy les traigo una nueva sensibilidad esta sensibilidad sirve para todos los dispositivos y para todas las armas y no importa si tú tienes un celular gama media gama alta o gama baja ya que esta sensibilidad sirve para todos los celulares antes de que comience el vídeo quiero aclarar que yo no uso dpi pero el dpi que siempre recomiendo es en 590 o en 600 asesinato doble asesinato triple asesinato triple asesinato dominando imparable ¡Suscríbete! 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 ¡Funcion,vale! ¡Quéinkan! Ya dentro el puertor está re loco, se trae el pecho Jejeje ¡Aquí quito nada más! Primera sangre Asesinato doble Primera sangre Enemigo a la vista Asesinato doble Asesinato triple Exterminados Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!